¿Cuál es el eco más complejo de Sinaloa a Kirino? Pues sí, estamos muy contentos de que se ha llegado este día, estamos muy emocionados y más por Mazatán, por todo el Estado, porque el señor gobernador Kirino trae la idea de poder unir el Sinaloa del Norte, el Sinaloa del Sur y del Medio entonces aquí todos somos un solo Sinaloa y aquí siento que nosotros tenemos que hacer esa parte también y luego bueno, estamos aquí también con mi buen amigo Chuy Valdés, tengo la oportunidad de conocerlo y me siento muy orgulloso también que un joven con muchas ganas de querer hacer algo por su tierra se le dé esta gran oportunidad de poder ser presidente electo acá de Culiacán, Sinaloa, nuestra capital Felicidades para el Estado, felicidades aquí con apoyando y viendo bien a Kirino